¡Suscríbete! Correa, va Noble, tapó Correa, Noble, tapó Correa Insiste Colman, tocó para Pavone, Pavone, Correa, el rechazo, viene machado, Federico González González que engancha González, tapa Correa, no, no se puede González juega hacia adentro, Colman la dejó correr, qué bien que la hizo Le va quedando a López, Correa el rebote, y Correa, y Correa, extraordinario el tiro de esquina Colman que va por la individual, qué buena maniobra Pavone tocó y está habilitado González, González, González Tapó Correa, el rebote le quedó a Arquiaga, y otra vez Correa al córner Gitano va a Graciani, Graciani le pegó, atajó el arquero Se mueve Miritelo, en centro de Sosa, se pasaron todos, se remata al arco, tapó Correa Tapó Correa, extraordinario, sensacional, fantástico Viene Sanzotre, viene Sanzotre, y dale, Sanzotre al arco Mató Tarqueta, mató Tarqueta, la termina rozando Correa Va Miritelo, y esto termina en segundo de San Martín Miritelo define Cano, Cano, tapó el arquero Tapó Correa, extraordinario, sensacional, lo tuvo Cano De Picanegli, viene el centro de Corazón de Nari, tiene un segundo, tiene un segundo Y está, tapó el arquero, tapó Correa Casi 16 minutos, va Romero Centro de Versano, cabezazo al rincón, la sacó el arquero Venía Se viene Endrisi, lo marca Bettini, el centro de Endrisi, el arquero se le metía a la pelota Correa, salva Por afuera, va llegando Morales, Loli queda Morales Canto, 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 Peguelero, Canto, tapó Correa El rebote está La García la queda apoyando, quedó la pelota así Nadie para girar, Comachi, Ferrari que le entra Con la pierna, Correa, no lo taparon Solari, 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 Arquero, y afuera El arquero atrapa una pelota El esquio tibial de Braia Machuca Ahora queda Guzmán de segundo central Correa que la tira Buena salida por derecha Pelota al mes Suárez Ale Correa, mirá que buena pegada Y va el tricolor, centro de Boazzo Con los puños Correa El rebote le va a quedar a Zibetti Ya mira el área La mete Zibetti, viene el centro, va para Cerbeto Pica y es de Correa Basualdo, no puede Melillo Sigue Basualdo, centro, será de Correa Espera Díaz, está Guzmán, viene el centro Se va cerrando a las manos de Correa Activar, centro que viene Correa, fácil Bayó del avalado Ortega va por el empate El cervecero, centro de Ortega Correa Correa, la muralla Correa en este primer tiempo Y nos vamos hasta los 49 Kevin López que apunta Levanta, pasadito para Ortega Sale Correa La descuelga Correa Viene el disparo de Narese La pelota por arriba Muy seguro Deshuelga Correa Que ya quiere meter la contra Que viene de Alusquiza Bueno, segundo palo Salió el arquero Muy seguro Muy firme Se queda con la bola Correa que quiere meter la contra rápida Atención con este balón Viene por arriba el centro Sale el arquero Correa Máxima seguridad en las alturas Para quedarse con esa pelota Pide la pelota entonces Ignacia vendrá con un centro Que va a las manos de Correa Cuando pegue a la cabeza de Rivero Viene anticipando Correa Porque le dio que el centro Diago Iriarte Cristian Correa Levanta Correa Mano en lo alto A buscar Riga Messi y Nitti Dentro de Bion El camino ya la tiene el arquero Domino bien ubicado Correa Y va sacando con el pie derecho Y a correr con Oyola A mano con Sansote A ver si lo puede superar el Giz Viene a buscar justamente Arriba va a salir Correa Y sigue a Kinga El arquero de Cristian Se quiere meter la contra Con el caso largo Para Mitziniti Buena pelota Le metió Correa Ah para Mitziniti Vieron el camino Por eso La agarró sin problema De la vía La agarró La salida de Correa Ojo El número 9 de Tigre Es un 9 Robusto Por Pulento Pero que cuando encara Velocidad Siempre trata de ir hacia el arco Pero está Yo había habilitado El número 9 de Tigre 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 El número 9 de Tigre